Contexto Enfocando los hechos Invitado especial Iván González Dirige Enrique Saavedra Un saludo cordial a los oyentes de Contexto Hoy nos acompaña desde Barcelona, España Iván González, el es el director de la Academia Formación en Bolsa Una institución especializada en la capacitación de expertos en el mercado financiero Y especialmente en el mercado bursátil Lo hemos invitado porque nos interesa conocer otro tipo de inversiones diferentes a las tradicionales Que son en activos fijos o en propiedad inmueble Como es el caso de las inversiones financieras Iván González es un trader profesional o lo que se conoce como un intermediario en el mercado de valores Y además de ser capacitador y asesor También es un inversionista por cuenta de los clientes que lo contratan Y conoce muy bien el mercado de los diferentes productos financieros de los que vamos a hablar en este programa Iván, un placer estar con usted a esta hora Bienvenido allí en Barcelona a Contexto Hola, ¿qué tal Enrique? Buenas tardes Y nada, es un placer estar aquí con vosotros Primero que todo, hablemos de qué son los mercados financieros Cómo podemos definir un mercado y un mercado financiero Y precisamente qué bien o qué bienes se transan en este mercado Bueno, pues un mercado financiero, como su nombre indica, es un mercado Que puede estar en un espacio físico o no Puede ser algo virtual Donde se produce un intercambio de activos Al final viene a ser como cuando uno va a un mercado de su plaza En el mercado del pueblo o no Y vaya a buscar un producto Pues en un mercado financiero es exactamente lo mismo Lo que pasa es que aquí esos productos que la gente va a buscar Pues pueden ser acciones, pueden ser bonos Pueden ser materias primas Pueden ser las divisas o productos derivados ¿Vale? Y en función de qué estemos buscando Pues esos mercados se rigen bajo unas normas ¿Quiénes son los agentes de este mercado? Entonces, caractericémoslo Siempre hay alguien quien demanda un bien Otro que lo ofrece En este caso, por la tecnicidad También tiene que haber un intermediario Pero, ¿qué es lo que busca cada quien? ¿Cuál es el interés de cada uno de los agentes en este caso? Bueno, pues si hablamos de mercados bursátiles La bolsa de valores En el mercado de la bolsa de valores Hay tres agentes, digamos Primero, hay un comprador Que es el inversor Luego está un vendedor Que es una empresa Y luego hay un intermediario Que es el broker Que se encarga de poner en contacto Comprador y vendedor Y producir las transacciones Entonces, ¿qué es lo que busca el vendedor? ¿Qué es lo que busca la empresa? La empresa lo que busca Cuando va a un mercado bursátil Cuando empieza a cotizar en bolsa Lo que está buscando es recaudar efectivo ¿Vale? Para hacer crecer la empresa ¿Vale? Entonces, pues lo que hace es Ir a la bolsa A la bolsa de valores Para financiarse Y por otro lado Lo que son los compradores Que son los inversores ¿Qué es lo que buscan? Pues evidentemente Ganar un dinero, ¿no? Con esa inversión Que es el objetivo de toda inversión Poder obtener un retorno positivo Con el tiempo Entonces, estos inversores ¿Cómo consiguen esas ganancias? Pues consiguen las ganancias Con la propia revalorización de la empresa Si hace bien las cosas El precio de la empresa Que hoy vale 100 Mañana podrá valer 150 Y además Esa empresa Si está haciendo bien las cosas Pues estará repartiendo unos dividendos Es la empresa Cuando tiene unos beneficios Pues reparte parte de esos beneficios En los inversores Los inversores que están confiando en ella, ¿no? Y ese más o menos Es los agentes que intervienen Dentro del mercado bursátil Entonces tenemos un mercado financiero En el cual Lo que hay Una demanda de dinero O de recursos líquidos De recursos frescos Por parte de empresas Que buscan capitalizarse O apalancarse Para alguna inversión Y otras personas Que están Son los inversionistas O los inversores Que quieren aportar Para buscar una rentabilidad Ya nos decía Iván Entonces Que hay diferentes tipos De mercados financieros Nos hablaba Nos hablaba por ejemplo De los valores Los bonos Las materias primas Las divisas Los derivados Eso para la gente Por lo menos aquí Donde yo vivo Es más o menos como chino ¿No? Salvo para los expertos El más conocido Es el mercado de valores Que es el que nos describía Que consiste en comprar Títulos de participación De una empresa Correcto Porque si las personas Tienen un dinero Un excedente Es bueno pensar En comprar acciones De una empresa ¿Cómo se pueden averiguar También si la empresa Y su conjunto La bolsa de valores Del lugar donde quiera Comprar una acción Están a la baja Están a la alta ¿Les conviene entrar O no les conviene entrar? Aquí ya estamos tocando Algo un poco más complejo Y es ¿Cuál es el enfoque Que voy a dar yo A mi inversión? Porque hay dos vertientes Una es la vertiente De el análisis fundamental Que consiste en analizar Una empresa Por su cuenta de resultados Vas analizando Si esa empresa Pues viene trayendo Retornos positivos Tiene un equipo directivo Que está haciendo bien Las cosas Y que bueno Pues el objetivo Del análisis fundamental Es encontrar empresas Que lo estén haciendo bien Que puedan dar Un buen retorno A nuestra inversión Y que en definitiva Acaben revalorizándose Porque las encontramos A un precio bajo En ese momento En el momento que compramos Ese es lo que es El análisis fundamental O sea que viene a ser Estudiar las empresas Por cómo lo están haciendo En base A los resultados Que están presentando En su balance anual Por otro lado Por otro lado Está el enfoque técnico El análisis técnico En el cual Pues nos olvidamos Un poco De lo que hace la empresa De los beneficios Que está consiguiendo Etcétera Etcétera ¿Vale? Nos olvidamos de esa cuenta De resultados Y nos vamos A lo que dicen Los gráficos ¿Qué es un gráfico? Un gráfico Es la representación De la cotización De la empresa De lo que vale la empresa En un momento determinado Los gráficos Los gráficos Los gráficos Pueden ser Gráficos De un día En el que vemos Una vela Que es lo más típico Que vamos a ver Cuando veamos un gráfico Será una vela Que es un cuerpo Rectangular Con unos hilitos Por arriba y por abajo Que son las mechas Que nos representan Cuánto ha variado El precio En un día determinado ¿No? Entonces En función De esos gráficos De cómo Está cambiando El precio En el tiempo Nosotros podemos Establecer Mediante el análisis técnico Zonas de soporte Zonas de resistencia Podemos aplicar Indicadores Que son Algoritmos Matemáticos Que calculan Por ejemplo Cuánto está acelerando El precio Si está subiendo Muy rápido Podemos ver también Cuánto volumen Está entrando En definitiva Lo que hacemos Con el análisis técnico Es estudiar La cotización De esa empresa En un intervalo Determinado Y en base A ese análisis técnico Decidimos entrar Porque Preveemos Si estamos intentando Comprar Un valor Pues preveemos Que en el futuro Ese valor Va a alcanzar Un precio mayor Esos son Los dos enfoques Que hay O sea Por un lado Miro la valorización O la expectativa De valorización De la empresa Para vender Mi participación En un momento Clave Y la otra Podría ser Los resultados Los resultados contables A ver Sí Qué dividendos Me corresponden Puede llegar A tener más rentabilidad Que cualquier Producto financiero En un banco La gente a veces dice Guardo mi dinero En la cuenta de ahorro O un CDT La figura Del certificado Depósito a término Que es un certificado Que no está a la vista Sino que está a mediano plazo Sí Pero nada Eso tiene tanta rentabilidad Como podría ser Una inversión en bolsa ¿No? Claro A ver Cada mercado Tiene su rentabilidad Entonces El mercado Que mayor rentabilidad Proporciona Pues es la renta variable La renta variable Pues la bolsa Entonces El mercado de acciones En los últimos 200 años La renta variable Lo que es El mercado de las acciones Ha tenido una rentabilidad media Del 6,6% Descontando ya La inflación No hay ningún otro mercado Que se acerque a esa rentabilidad Entonces Por eso es atractivo Porque Permite conseguir Pues una rentabilidad Bastante interesante De forma consistente No en el año Sino en el largo plazo Porque esto es importante Que hay que tener Muy en cuenta Que cuando nosotros Hablamos de que La bolsa Tiene una rentabilidad Yo que sé Del 8% O del 6% Depende de la época Siempre hablamos De un periodo largo De 20 años vista O algo así No puedes coger Pequeños intervalos De tiempo De 3 años Porque en esos 3 años Puede estar dentro De una crisis Y evidentemente La rentabilidad es negativa Pero al cabo De 10 años Si que vas a tener Rentabilidades Positivas Ya que está mencionando Estos mercados De renta variable Mencionemos Que otros productos Encontramos en los mercados De renta variable Y cuál sería El inversor Potencial Para medírsele A un riesgo Y luego hablamos Un poco Sobre el cálculo Del riesgo De cada persona Que va a intervenir Vale Bueno Mercados De lo que es La renta variable Se entiende Por renta variable A todo lo que está Relacionado Con acciones Digamos Que la renta variable Son básicamente Las bolsas Donde cotizan Las empresas Nosotros Podemos Estar invirtiendo En renta variable A través De la compra De acciones Títulos De la empresa X Directamente Estamos comprando Una parte de la empresa También podemos Comprar Otros productos Diferentes Que son los CFDs Que también estarías Comprando una parte De la empresa Pero en este caso Es otro tipo de producto Que no son las acciones Son los CFDs Contracts for Difference Se llaman en inglés Y también puedes comprar Por ejemplo Fondos de inversión Y esos fondos De inversión A su vez Están comprando Acciones ETFs Los ETFs Son otro tipo De producto Que son Fondos de inversión Cotizados Que cotizan Dentro de la bolsa En definitiva Está compuesto Pues por varios Tipos de activos Pero al final Todos ellos Están basados En la compra De acciones De empresas De una forma Miremos El perfil de riesgo Cuando yo quiero En algo más Sofisticado Invertir Como sería Por ejemplo En la bolsa Me encuentro Con unas posibilidades De riesgo Que yo Conjuntamente Con un asesor Financiero Como en este caso Es Iván González De formación En bolsa Me asesoro Y como Evalúo Yo junto Con mi asesor Mi perfil De riesgo Para saber En qué negocio Entrar Sabemos que hay Una relación Entre mayor riesgo Mayor rentabilidad Menor riesgo Menor posibilidad Rentabilidad ¿Cómo hago yo Ese examen Y esa evaluación O el experto Como me orienta Para saber Yo precisamente Qué riesgo Puedo correr O en qué perfil De riesgo Me encuentro Hay dos factores Claves Para determinar En qué perfil Te encuentras El primero De todo Es tu propia cabeza Tu propia psicología ¿Cómo te sientes tú Estando expuesto A la renta variable Sabiendo que En cualquier momento Puedes experimentar Una pérdida De un 20% De tu capital Eso es lo primero Que hay que preguntar A la persona Que está Intentando asesorarse ¿No? La primera pregunta es ¿Cómo te sientes cómodo tú? O sea ¿Tú eres capaz De soportar Pérdidas del 20%? En función De esa respuesta Pues ya tienes Más o menos Vista La estrategia Que se puede seguir Esta es para mí La pregunta clave Y el otro factor Es la edad Claro Una persona joven Tiene toda la vida Por delante Y puede Y debe Mejor dicho Asumir riesgos Asumir más riesgo Que una persona Que está Imagínate 50 55 años Claro Ya está casi Finalizando tu etapa laboral Falta poco Tienes muchas obligaciones Y tienes Que pensártelo mucho Porque Claro No puedes asumir Ciertos riesgos Porque a lo mejor Luego no tienes tiempo Para recuperar Esa inversión Porque la ventaja Que tiene una persona joven Y por eso Yo siempre Incito A Todas las personas jóvenes De menos de 40 años Que inviertan Pues Porque tienen un horizonte A largo plazo En el que Si invierten De una forma adecuada Van a conseguir Rentabilizar Su dinero Incluso Si de por medio Encuentran Una o dos crisis Porque van a tener tiempo Para recuperarse Claro Entonces El factor edad Es clave También A la hora De establecer Una estrategia Entonces Esas son las dos claves La edad Y la psicología De la propia persona Si tiene mucha aversión O no Al riesgo Esas son las dos preguntas Clave Yo creo que hay que hacer Miremos el entorno europeo Yo siempre digo Cuando hablo con Ciudadanos europeos Que nosotros Desde aquí Admiramos El nivel de integración Que ha logrado Europa Y nosotros Estamos muy rezagados En América Latina En integración Y es algo que Es totalmente Inconcebible Porque nosotros En América Latina A pesar de que es una región Más grande Tenemos La misma cultura El mismo idioma El mismo idioma El que te permite Comprar en un país O en otro Viene a ser Viene a ser ese intermediario Que comentábamos antes El broker Si tú Tienes un buen broker Que opera En diversos países Y está regulado En cada una de las bolsas Porque al final Los brokers Sea Europa O sea cual sea La región Cada país Tiene su bolsa De valores Y esa bolsa De valores Tiene al final Un reglamento Que tiene que cumplir El broker El intermediario Y las regulaciones Son muy parecidas Dentro de Europa Pero aún así Tiene que estar aprobado Por cada país Lo que importa realmente Es que el broker En el que estés invirtiendo Te permita Poder Comprar acciones En ese país Que tú quieras Invertir No es por estar En la Unión Europea Sino por el broker En el que estés Realizando las transacciones Yo por ejemplo Estoy comprando En la bolsa de Londres Que ya está fuera De la Unión Europea Y estoy comprando De la misma forma Que compro En Alemania Las personas Que son más conservadoras O por situaciones Como las que acaba De escribir Iván González Están en un perfil De riesgo más bajo Pueden mirar La opción De tener unos Excedentes Que los inviertan En renta fija Hablaba Iván Hace un momento Del concepto De Bueno aquí le llamamos Portafolios de inversión Puede ir uno Entonces si tiene Un perfil De riesgo más bajo De pronto un fondo De inversión Y buscar Dentro de la renta fija Por ejemplo Miremos Y estamos mirando Los mercados financieros El de bonos Entonces el de bonos Es un caso Muy famoso Muy conocido De renta fija ¿Cómo son los bonos Y cómo funciona Este mercado Para quienes Quieran invertir Su capital y su capital En renta fija Vale Bueno Lo primero Es saber Que es un bono El bono Es un instrumento De deuda ¿Quién emite Estos bonos? Pues lo emiten Empresas grandes Y las administraciones públicas Y las administraciones públicas Y el objetivo En ambos casos Es la de financiarse Ese es el objetivo Básico Financiarse Entonces Para las grandes empresas Y para los gobiernos Los bonos Son la principal Fuente de financiación ¿Cómo funciona un bono? Pues funciona Como un préstamo La entidad Que emite El bono Sea la empresa O el gobierno de turno Emite un bono Mediante un contrato En el que se compromete A devolver La totalidad Del capital Prestado Más Un cierto interés De esta forma En función De quién Es el que emite El bono Pues tenemos Los bonos del estado O los bonos corporativos ¿Se entiende? Hay una cosa Que es importante Que no he comentado antes Y es que Se suele llamar A los bonos Activos sin riesgo Pero esto Realmente no es así Hay dos riesgos Asociados a los bonos El primer riesgo Es el riesgo Crediticio Existe la posibilidad Que el emisor No pueda hacer Frente al pago ¿Qué pasa? Si llega el momento De que Te tengan que devolver El dinero La empresa Y no puede pagarte Pues ese es un riesgo Que vas a correr Al comprar un bono También Hay un riesgo De mercado Porque Se puede producir Una disminución Del precio Del bono Al haber variaciones De los tipos De interés Entonces Eso es un tema Que hay que tener En cuenta Porque los bonos También llevan riesgo Asociado Es mucho menor Que la renta variable Pero también Tiene su riesgo O sea que Para que la gente Nos entienda Los que nunca han invertido Si yo soy tenedor De un bono Yo puedo Enajenarlo A pesar de que el bono No haya vencido Porque puede ser un bono A 10 años O a 20 años Y la persona Que lo recibe Lo compra Como cualquier activo Y ese legítimo Tenedor Empieza a cobrar Los intereses Y cuando venza El plazo Exige el capital Pero en el caso De que yo tenga Por ejemplo Haya entrado Un fondo De inversión Y haya comprado Un pequeño porcentaje De un bono Por ejemplo De los Estados Unidos Tengo el 1% De un bono Yo puedo Transferir Ese título Ese derecho Si Tú En cualquier momento Tú puedes Salir del fondo De inversión Puedes vender Tu parte Del fondo De inversión O Mejor aún Si quieres Pasarlo En lugar De bonos De Estados Unidos Pues quieres Bonos de Europa Pues haces un traspaso No haces una venta Sino que haces Un traspaso Entonces Tu capital Se traspasa De ese fondo De inversión Que está Con bonos De Estados Unidos Y se va A bonos De Europa ¿Vale? Y en ese traspaso Tú no tienes Que pagar Nada Hacienda Al Estado ¿Vale? No tienes Que pagar Impuestos Esa es una ventaja De estar invirtiendo En fondos De inversión Porque tú Puedes Invertir En los fondos Que mejor Lo estén Haciendo En un momento Determinado Y cuando Haya otros Que lo están Haciendo mejor Puedes Traspasar Tu capital De un sitio A otro Sin tener Que pagar Ningún Impuesto Y eso Pues al final Es mucho Dinero Porque Por ejemplo En España Cuando tú Vendes un fondo De inversión El capital Que te llega Se le aplica Un impuesto Que varía En función De los rendimientos Que hayas sacado Pues del 19 Al 23% Claro Si tú En lugar De venderlo Lo traspasas Ese 19 23% Que tendrías Que estar pagando Al estado Lo vas a estar Reinvirtiendo Y eso Al cabo De muchos años Es muchísimo Dinero Por el poder Que tiene El interés Compuesto Es una posibilidad Interesante Para quienes Tengan sus ahorros De muchos años Hay personas Que tienen Un perfil De bajo riesgo Y tienen Poca versión Al riesgo Se veía mucho Antes No se decía Ya en España También Aquí en Colombia El anciano Que guardó El dinero Bajo el colchón Porque nunca encontró De pronto No se asesoró De que había posibilidades De inversión financiera Que hicieran Que su dinero Tuviera unos frutos Correcto Entonces por ejemplo Los bonos Lo que dicen Sobre los bonos Es que Para comprar bonos Se necesita Tener un capital Suficientemente alto Que no todas las personas Lo pueden tener Entonces participan En unas carteras Colectivas Para comprar Entre varios Ahorradores pequeños Un bono Por ejemplo En el caso De los bonos De deuda pública Los que emiten Los estados Más o menos Estamos hablando Que una persona De clase media Que ha tenido Una buena capacidad De ahorro Por decir algo Pongamos un monto No sé Que tiene 10.000 euros Que tiene 100.000 euros ¿Le alcanzaría Para comprarse Una parte De un bono? O ya estamos hablando De grandes empresarios Que tienen otro tipo De presupuestos Mira Mira realmente Yo estoy comprando Bonos Por 200 euros Ese es el problema Que hay una Falta de información ¿No? Porque tú puedes Comprar bonos A través de un fondo De inversión Que lo que haga Es Comprar bonos Con el dinero De toda la gente Que está participando En ese fondo De inversión Lo que se hace Es Comprar bonos Entonces tú estás Invirtiendo Tu dinero En un fondo De inversión Que replica Por ejemplo Un índice De bonos Por ejemplo El de bonos De Estados Unidos Bonos del tesoro De Estados Unidos Pues ese fondo De inversión Va a estar comprando Bonos De Estados Unidos Entonces tú Con solamente 200 euros Vas a estar Invirtiendo En bonos Vas a estar Invirtiendo En renta fija Diseccionemos Esos dos bonos El bono corporativo Y el bono De deuda pública Que emiten los estados ¿Cuál es más atractivo Y es más difícil Entrar al mercado De comprar un bono De deuda pública Del tesoro Si una persona Tiene la posibilidad De escoger ambos ¿Cuál ofrecería Mayor atractivo? Por ejemplo Dicen que Los estados Normalmente no se quiebran Siempre tendrán Un fondo de salvación Que hará que el riesgo Crediticio En el caso De la deuda pública Sea menor Que en el caso De las empresas Sí Lo que pasa Que Al final Siempre vas a tener Otro problema Que es el propio Precio del bono Que también Va a sufrir Fluctuaciones Entonces bueno Quizás los bonos Corporativos Son más arriesgados En ese sentido Sí Estoy de acuerdo Y cualquier inversor Y cualquier inversor Puede comprar Unos u otros A través de Diversos activos Como pueden ser Como he dicho antes Los fondos de inversión O como pueden ser Por ejemplo Los ETFs Que son Fondos de inversión Cotizados Que vienen a ser Bueno No son acciones Pero funcionan Como las acciones Se pueden comprar Y vender En cualquier momento Y bueno Pues hay ETFs Pues que replican Gran cantidad De índices Como con los índices De los bonos corporativos De Estados Unidos O el de bonos De Estados Unidos De corto plazo De medio plazo De largo plazo En definitiva Hay muchas formas De poder Entrar En este tipo De mercado A través De varios Activos Distintos ¿Pero cuál Recomendaría Iván? En función del momento En función de la rentabilidad Y de la seguridad Sí A ver Yo en función Del momento De la hora Pues podría hacer Una recomendación U otra Porque Al final Lo que tienes que buscar Es la mayor rentabilidad Con el menor riesgo Evidentemente En un determinado Intervalo de tiempo Claro Depende de la situación Y del país En el que quieras comprar Yo por ejemplo Uno de los sistemas Que yo empleo Para operar Que enseño En la academia De formación en bolsa Y comparto Mis operaciones Es un sistema Que está basado En la inversión En todos los mercados Financieros Entonces Invierte Tanto en bolsa Como sea En renta variable Como en renta fija Como en materias primas Y en función Del momento Yo cada mes Analizo El último día de mes Analizo Cuáles Son los mejores Activos Que hay en ese momento En ese día Y en función De cuáles son los mejores Los que mejor Rentabilidad Están teniendo En el último año Esos son los que Incorporo En mi cartera Y al mes siguiente Vuelvo otra vez A estudiar Cuáles son los mejores Y vuelvo A comparar Y en ese caso Pues vendo Los que hayan empeorado Y compro Los que hayan mejorado Al final se trata De ir Buscando En cada momento Cuáles son los que Mejores Rentabilidades Te están dando Un juego interesantísimo Y que solo los expertos Como dicen En las advertencias De los programas Esto no lo haga en casa Solamente los expertos O asesores Muy bien Pero cuando hablamos De bonos Ahí influyen Unas variables Que son el riesgo País Uno pensaría Intuitivamente Es mejor en este momento Si quiero comprar Un bono de deuda pública Pues invertir en bonos Si Argentina los vendiera Por ejemplo En lugar de Alemania Porque Hay un mayor riesgo Hay una incertidumbre De hecho Argentina apenas va A evitar el default Entonces quiere decir Que la tasa de interés Ante ese riesgo De ser muy atractiva En cambio Los bonos del gobierno De Alemania Posiblemente Con el equilibrio fiscal Que tienen De tanto tiempo atrás Vayan a ser Realmente bonos De poca rentabilidad Puse dos extremos Pero como se ve El entorno del mundo Si uno quisiera invertir Y ver países En los cuales Vale la pena Mirar bonos de deuda Al final Viene a ser lo mismo Que si quieres Invertir en cualquier Otro activo Rentabilidad Riesgo Puede resultarte Muy atractivo Invertir en un bono De un país Que te está ofreciendo Un tipo de interés Elevado Pero a lo mejor El riesgo Que vas a asumir Al entrar ahí Va a ser mayor Que Si te vas Al otro extremo Vas a tener Una rentabilidad Mucho más modesta Pero si que es cierto Que vas a estar entrando En un activo Mucho más seguro Con menos riesgo Mi consejo Es no solo Buscar El país Sino buscar Un poco La zona No enfocarte En un punto Determinado Sino Diversificar La mejor forma De hacerlo Es a través De un fondo De inversión Puedes estar comprando Participaciones De un fondo De inversión Que esté Invirtiendo A lo mejor A nivel Mundial Y esté comprando Pues en parte De Argentina Parte de Colombia Parte de otros Muchos países Y con esto Estás reduciendo Bastante tu riesgo Yo Quizás lo enfocaría Más en ese Sentido ¿Qué recomendaciones Hay para enfrentar Ese tipo De inversiones De corto plazo Y de largo plazo Porque hay unas Que conviene Ciertos negocios Proyectar Estar un tiempo Largo Con esa inversión Y hay otros Que conviene Liquidarlo pronto Con base En esos Índices Que usted Comentaba Ahora Que revisan Ustedes A final de mes O cada vez Que salen Las estadísticas Una persona Supongamos Que todavía Tiene proyección Porque todavía Es joven 30 años O menos de 30 Y tiene como Propósito Incrementar Su patrimonio En los próximos 5 años Entre un 80 Y un 100% Para después Irse a viajar Y tener trabajos Que ya sean Los que les gusta Y esta persona Que tiene un capital Inicial Que va a invertir Digamos con una Mediana experiencia No está tan novato Pero si uno Quiere lograr Mejores resultados Eficaces Desde el punto De vista De la rentabilidad ¿Conviene La especulación Más a corto plazo O mirar más inversiones A mediano plazo En estos momentos? Vale Bueno La forma De entrar En el mercado Es como bien Has dicho Con estrategias De corto plazo Con estrategias De medio plazo En función De Lo que uno Este buscando Quizás Le interese Más Una estrategia De medio plazo Que son estrategias Mucho más tranquilas Que no se operan Con el día a día Sino que se operan Pues semana tras semana O mensualmente A ver Pero es que Me lo estás preguntando A mí Que yo soy Un inversor A medio plazo Entonces Claro Pues yo te voy a decir Oyes A cinco años vista Se puede Plantear una estrategia Interesante Que te puede dar Una rentabilidad De un 10% anual Y Yo te diré Que para mí Eso es Lo más Atractivo Ahora bien Sé que hay mucha gente Que está más cómoda Invirtiendo en el corto plazo Que le divierte más Digámoslo así Estar El día a día Con el mercado Como suben Como bajan las empresas Y entonces Las rentabilidades Que se pueden sacar Van a ser Las mismas ¿Vale? Lo que pasa que Unas estrategias U otras Te darán Más trabajo Que otras La de corto plazo ¿Qué te va a permitir? Pues te va a permitir Pues ser Mucho más Flexible Te va a permitir Entrar y salir Entrar y salir Continuamente E ir rotando Más rápidamente Tus posiciones Las estrategias De medio plazo Pues suelen mantener Las posiciones Mucho más tiempo Una estrategia De corto plazo Puede tener Las posiciones Abiertas Dos días O diez días Una estrategia De medio plazo Pues la suele tener Cien días Doscientos días Sin ningún problema Entonces En ambos casos Tiene sus pros Y sus contras Las estrategias De corto plazo Las rentabilidades Tampoco tienen Por qué ser mayores Que las de medio plazo Es que al final Lo que hay que ver No es Si una estrategia Es de corto plazo O de medio plazo Sino Si estamos hablando De estrategias Que buscan Capturar Tendencias Tendenciales O Estrategias Que buscan Rebotes Capturar Pequeños movimientos Del precio Yo creo que a lo mejor Esa era la pregunta Yo creo Porque al final Se trata Básicamente De O bien Capturar una tendencia O bien Capturar un rebote Cuando capturas Tendencias Lo que Estás Haciendo Es Es ponerte Durante más tiempo Al mercado Porque estás Más tiempo Dentro de una posición Pero Más tiempo en el mercado Más tiempo en una posición Puede ser En un gráfico diario Una estrategia De corto plazo Tendencial Puedes tener la posición 10 días 15 días 20 días Sigue siendo De corto plazo Y una estrategia Que busca capturar rebotes Pues está en el mercado Dos días ¿Cuál es la diferencia Entre una estrategia Tendencial Y una de capturar rebotes De reversión a la media El porcentaje De aciertos Con una estrategia Tendencial Uno está Pues en torno A un 40% De aciertos Es decir Que de 100 operaciones Vas a fallar 60 Con una estrategia De tipo Reversión a la media Que captura rebotes Pues vas a tener Un porcentaje De aciertos Que va a estar En torno Al 65 85% Digamos 70% 70% De 100 Vas a acertar O sea Vas a fallar Solo 30 ¿Cuál es la diferencia Entonces? Uno dirá Pues oyes Vamos a buscar Coger rebotes Pero al final No es eso Porque las estrategias Tendenciales Fallan mucho Pero cuando aciertan Ganan mucho Las estrategias De tipo Reversión a la media Aciertan mucho Pero cuando ganan Ganan poquito Y cuando pierden Pues pierden mucho Entonces al final Se acaban compensando Ambas Llegan al mismo sitio A la misma rentabilidad Pero Con un enfoque Totalmente distinto Claro Es importante Puede ser algo técnico Para algunos Pero es importante Mirar eso Revisarlo con atención Exactamente Mirar que no todos Somos iguales Mirar el perfil Mirar también A qué nos ocupamos Si estamos dedicados Todo el tiempo A mirar inversiones O somos personas Que tenemos un trabajo Y estamos Arriesgando un capital Que tenemos adicional Y en ese caso No nos conviene Estar poniéndonos En riesgo Permanentemente Un inciso Yo por ejemplo Es que esto Que estás diciendo Es así O sea En mi academia Tenemos Estrategias de corto plazo Y de medio plazo ¿Vale? Pero lo más importante Que al final Casi todo el mundo La mayoría de la gente Tiene un trabajo Y tiene que dedicar Un tiempo a ese trabajo Tiene una familia Que le dedica también Un tiempo Y al final Tiene muy poco tiempo Para invertir Entonces Ya sea de corto O de medio plazo La estrategia Tiene que ser Compatible Con la persona Con las necesidades De esa persona Y eso es lo que En nuestra academia Buscamos Al final Que sea compatible Con tu día a día Y ya sea de corto plazo O de medio plazo ¿Cómo se puede hacer Compatible Una estrategia De corto plazo Por ejemplo Pues operando Con el mercado cerrado Yo por ejemplo Cuando termina El mercado americano Que termina A las 10 de la noche Aquí en España Analizo el mercado Veo qué valores Están dando señal De entrada Y ese mismo día Esa misma noche Meto las órdenes Al broker Y ya me espero Y al día siguiente El mercado abre Las posiciones O sea yo entro O sea yo entro O no en el mercado Pero yo ya no estoy Mirando el mercado O mirando el broker Ya he introducido Las órdenes previamente Y por lo tanto Me desentiendo Completamente Hasta que llega la noche Otra vez A las 10 Y entonces sí que miro Un momento El mercado Y miro si Tengo que salir O volver a entrar En otras posiciones Entonces al final Se trata de que Ya sea de corto plazo O de medio plazo Pues que sea compatible Con nuestro día a día Eso es fundamental Es importante Que la gente Aprenda a ser inversionista O sea La educación financiera Hay personas Que invierten Un capital Que es su capital De vivienda De seguridad De ellos y de su familia Porque creen Que eso es lo correcto Y eso no es lo correcto Creo que puede haber Muchas personas Que entran en eso Y lo que se llevan Es una terrible Quiebra De la cual No se van a poder recuperar Y arriesgan su vivienda Arriesgan su Dinero de manutención La de su familia Los colegios De sus hijos Usted escucha Contexto Ya regresamos Ganar dinero En el mercado De valores No es complicado Solo Tienes que disponer De las herramientas Adecuadas Y en formacionenbolsa.com Te las proporcionamos En nuestra zona premium Tienes acceso A las notificaciones De mi cartera Más de 40 horas De formación Para los que comienzan Y masterclases De especialización Sistemas de trading Completos Listos para operar Tutorías de apoyo Oportunidades de inversión Y muchísimo más No dejes escapar Esta oportunidad De ganarle al mercado Y apúntate ya Entra en Formacionenbolsa.com ¿Señor de lo que comienzanos? ¿Señor de lo que comienzanos?